Mi despierto y levanto a las seis y cuarto en la mañana. Primero en la mañana, mi ducho. Mi alimento, el deseuno. Mi cepillo los dientes a las siete. Después, mi cepillo los dientes. Mi arreglo para la escuela. A las siete y cuarto, yo voy a la escuela desde siete y media hasta dos y media. Después de la escuela, yo voy a correr. Después de correr, me estero mis piernas. Yo voy a casa y mi ducho. Después mi ducho, mi alimento, el nugget de pollo. Después, mi alimento, mi relejo. A las once en la noche, mi duermo. No, 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 no. Somebody schnappchatted you. Who? Somebody. Speth Robinson. Who the heck is Beth? Did you say Speth or Beth? Bozo. Beth. With a B. You said Sp... ¡Suscríbete al canal!